¿Planeas un viaje? ¿Necesitas un transporte de calidad? Ruiz te puede ayudar. Nuestro compromiso empieza desde la primera llamada, hasta que llegas a tu destino. Ofrecemos un servicio personalizado, tanto para particulares como para empresas. En Servicios Ruiz ponemos a su disposición un equipo de profesionales altamente cualificados. Trabajamos por la seguridad, formando continuamente a nuestro personal, realizando periódicos reconocimientos médicos de alcohol y de drogas. Contacta con Ruiz y déjanos el viaje a nosotros. Tú, solo disfruta.